Mi meta era llegar al Miss Universo y se me hizo realidad, pude participar en 1996 como Miss El Salvador en Miss Universo en Las Vegas, Nevada y fue realmente una gran oportunidad para mí para exponer lo que era el Salvador al mundo y sobre todo cómo somos las mujeres salvadoreñas. Ahí logré clasificar, ha sido la última clasificación del Salvador en Miss Universo y bueno, esperamos que este año clasifique la salvadoreña en nuestra tierra.